Poemas del alma El mundo es un pobre poema Que sólo recita El alma Dame el pan que sobra en tu mesa Dame el vino que sobra en tu jarra Que si viene de tus manos tan blancas No me parecen migajas Es un día cansada de besos Tus pasos te traen a mi casa Y yo sabré comprender tu silencio Y esperar tus migajas mañana El mundo no entiende de amores El mundo no entiende de nada El mundo es un pobre poema Que sólo recita el alma La, 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 la La, 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 la El mundo es un pobre poema Que sólo recita el alma Dolores igual que canciones, dolores igual que sonatas Todos flotan en el aire y son poemas del alma Y el alma no entiende mis versos, se vende si quieres comprarla El alma se creyó que los versos eran preludios de calma Y es que el mundo no entiende de versos, el mundo no entiende de nada El mundo es un pobre poema que solo recita el alma El mundo es un pobre poema que solo recita el alma Durmiendo yo tuve dos sueños, soñando yo hablaba en voz alta Y mi voz se perdió entre la noche y mis sueños murieron al alma Y mis sueños se hicieron mayores La noche olvidó mis palabras y mi cuarto pintado de negro Lloró mi poema del alma Y es que el mundo no entiende de sueños, el mundo no entiende de nada El mundo es un pobre poema que solo recita el alma La, 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 la El mundo es un pobre poema que solo recita mi alma Muchas gracias A cuantos de ustedes trajo recuerdos este lindo tema, ¿no? Del señor Manolo Bada Serena como un cielo de verano Entendiéndome su mano Me dijo que hay caminos con espinas Que dañan las vidas Que ya no necesita mis palabras Que quiere andar su vida ya sin mí Y descubro que mi orgullo era mentira Y de nuevo Con mis lágrimas Te dije así Te quise, te quiero y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Y no hay nada, ni nadie, ni lo habrá Que me pueda hacer pensar de otra manera Me dices que me vaya y yo me voy Pero mi alma vivirá en tu habitación Te quise, te digo y te diré Que te quiero más que a nadie y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Denme un segundito Aquí estoy, aquí estoy Serena como un cielo de verano Ofreciéndome tu mano Me has dicho quiero andar otro camino Que es el principio de una vida sin tu amor Y descubro que mi orgullo era mentira Y de nuevo Y de nuevo Con mis lágrimas Te dije así Te quise, te quiero y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Y no hay nada, ni nadie, ni lo habrá Que me pueda hacer pensar Que me pueda hacer pensar de otra manera Me dices que me vaya y yo me voy Pero mi alma vivirá en tu habitación Te dije, te digo y te diré Que te quiero más que a nadie y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Te quise, te quiero y te querré ¿A cuántos de ustedes gusta esta canción?